¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a mi canal Cocina con Historia, yo soy Esperanza y en el vídeo de hoy os traigo una receta que lleva elaborándose muchísimo tiempo, un postre de Navidad, el Trifle. De verdad os digo que este postre está riquísimo y es súper fácil de hacer. Así que nada, sin más dilación, empezamos. Por cierto, antes de que se me olvide, recordad darle like al vídeo y suscribiros al canal, es algo totalmente gratuito y que a mí me ayuda bastante. Así que nada, solamente tenéis que pulsar el botón rojo de aquí abajo que pone suscribirse y listo. Y nada, ahora sí os dejo con el vídeo. Bueno, hoy os traigo un postre de origen británico, el Trifle, la receta más antigua, date de finales del siglo XVI y es un postre típico de Navidad, así que vamos a aprovechar estas fechas para prepararlo. Si tenemos que destacar el consumo de este dulce en algún momento de la historia, sería durante el siglo XIX, bajo el mandato de la famosa reina Victoria. Pues en su factuoso banquete no faltaba este postre, ya que era uno de sus favoritos. Además, según dicen, la reina era muy golosa. Yo, como no puede ser de otra forma, voy a elaborarlo al modo victoriano y básicamente se hace superponiendo capas de exquisitos ingredientes y se remata con una nata que, en sus tiempos más remotos, debía saber a jengibre y agua de rosas. Lo primero que vamos a hacer es la crema inglesa, que en este caso la haremos más espesa de lo habitual, para que se quede así como unas natillas. Si por el contrario preferís directamente hacer unas natillas, también podéis incluso hacerlas de sobre, también queda buena. Hombre, menos calidad que si la hacemos en casa, pero también queda rico. Así que lo dicho, vamos a empezar con la crema inglesa y lo primero que haremos será poner en un cazo leche entera y nata para untar. A esta mezcla le vamos a añadir vainilla en rama, que tengo por aquí. Si no tenéis vainilla en rama, le podéis añadir vainilla, bueno, esencia de vainilla o cualquier otro tipo de extracto. Bueno, ya tenemos incorporada toda la vainilla y ahora en un poquito de leche que teníamos reservada antes, vamos a añadir una cucharada sopera de maicena, para que así espese un pelín más la mezcla. Entonces la agregamos aquí y mezclamos. Ya tengo bien disuelta la maicena con la leche y ahora la incorporamos aquí. Lo que vamos a hacer con esta leche ahora es llevarla al fuego para que infusione. Bueno, mientras la leche está en el fuego e infusiona, lo que vamos a hacer es coger dos yemas de huevo. En este caso estas yemas son muy grandes, entonces no me ha hecho falta poner otra más. Pero si son yemas normales, pues ponéis tres. Y lo dicho, lo que vamos a hacer es mezclar esto un poquito y le añadimos el azúcar. Y seguimos mezclando hasta que espume. Ya tengo por aquí las yemas que han blanqueado un poquito con el azúcar. Y lo que vamos a hacer ahora es esperar a que la nata y la leche que teníamos infusionando enfríen un poco. Como ya os dije, la leche lleva ya un rato enfriando y lo que vamos a hacer ahora es coger una ollita nueva. Vamos a poner en esta olla las yemas y la infusión de leche con nata. Y mezclamos. Y bueno, esta mezcla la volvemos a llevar al fuego, pero esta vez a fuego bajo hasta que empiece a espesar de nuevo. Y finalmente aquí tenemos nuestra cremita ya hecha. Ahora con ayuda de unas varillas eléctricas lo que vamos a hacer es montar la nata. Antes de empezar a montar esto, le voy a añadir dos o tres gotitas de agua de azar. Llegados a este punto, vamos a añadir el azúcar. Y seguimos batiendo. Ahora vamos a ir pasando la nata montada a una manga pastelera. Y una vez tenemos todas las elaboraciones terminadas, vamos a empezar a emplatar. Para ello usaré una copa. En primer lugar, cogeremos bizcocho. A ver, este postre se hace con un bizcocho típico inglés, un bizcocho esponjoso. Pero si no tenéis tiempo de hacer bizcocho o por hacerlo más fácil, pues lo compramos ya hecho. Y nada, lo vamos partiendo a daditos. Ahora vamos a ir partiendo galletas amaretti. Estas galletas son una locura, están buenísimas. Y lo mismo que el bizcocho, se pueden hacer caseras, pero si no tenéis tiempo o ganas, pues las compré ya hechas y están también muy ricas. Así que éstas las vamos a partir en dos. Estas galletas, si no las encontráis, porque la verdad que a mí me ha costado encontrarlas, la podéis sustituir por galletas tipo jaldradas o cosas así. O por los macarons. Vamos a ir pasándolas aquí dentro. Y vamos colocando así de una forma más o menos regular. Al bizcocho y a la galleta le vamos a echar vino dulce. Hombre, no bañándolo, pero casi. Así. Vamos a incorporarle ahora almendra laminada. Ahora vamos a ponerle fresas. Fresas que tengo por aquí. A ver, para que las veáis. Cortadas a trocitos. Ahora como suplemento, esto es totalmente opcional, voy a añadir un poquito de sirope de fresa. Ahora es el momento de añadir la crema inglesa que teníamos hecha antes. Le quitamos el papelito film. Y vamos a ir añadiendole cucharaditas. Y llegados a este punto, solamente queda rematar con la nata. Y cuando tenga estas pintas, no queda más que decorar. Como os dije antes, al principio este poche sabía la nata tener sabor a jengibre y a rosas. Entonces yo, para darle ese toque, le voy a espolvorear un pelín de jengibre. Último, de manera totalmente optativa, vamos a ponerle unas estrellitas de colores. Y bueno, hasta aquí llegó el vídeo de hoy. Yo espero que os haya gustado. Espero que lo pongáis en práctica en estos días de Navidad. Y nada, nos vemos muy prontito por aquí por el canal. ¡Adiós!